De los 12 participantes iniciales se retiró el número 10, Shisting Roses, por lo tanto serán 11 los que finalmente tomen la salida. Ahí vemos que van llegando ya hacia los cajones de salida. Y la imagen curiosa de las gafas y en casco. Y ahí están los participantes, se los presentamos a la de inmediato. Aquí están Escarlatti con el número 1, Jerónima número 2, Liberalia con el 3, Almazora número 4, Gala, Mantilla 5, Golden Age número 6, Letiz Nolis número 7, Lanshite con el 8, Ragazza número 9, no corre, han sido retirados como ven ese número 10 de Shisting Roses, no corre el 10, Siloara, Tabullana con el 11, Betonia, Mantilla número 12. Este es Raúl Ramos que montará el 12 de Betonia, este es Jeremy Croqueville, Álvaro Gómez, Sandra Bermejo, Julian Grusham, Oscar Ortiz Urbina, Sonriente Orcajada, Pático Francisco Jiménez. Ahí tenemos el número 5, Gala. Puede ser la sorpresa esta yegua de la cuadra Reza Pazocchi, fue tercera en su debut y en su siguiente reapareciendo este año, terminó cerca de los primeros. Y en la tercera puede ser la vencida, puede ser este su día. Este es el número 2, Jerónima, la chaquetilla de la cuadra Peláez Malvar, es la favorita, una yegua que está pidiendo ganar que en sus tres carreras de este año ha sido cuarta, cuarta y segunda. En su última carrera, segunda, hay que batirla, sin duda, es el rival a batir. Ahí tenemos la bandera, corre un poquito de brisa, pero que se agradece, porque hace muchísimo calor hoy en Madrid, y mucho bochorno. Se nota, muchas veces se queda reflejado en el aspecto de los caballos, que varios de hecho están sudados. Y bueno, están de enhorabuena los de Atleti, sin duda, orgullosos de su equipo, claro que sí, del campeón de la Europa League. Enhorabuena a todos los rojiblancos. Este tenemos el número 4, Almazora, la yegua de la cuadra, L rojo. El rumor, hasta ahora, poco ha hecho en sus cuatro carreras, siendo quinta en su mejor actuación, pero puede sorprender, y es rumor entre los aficionados. Y en taquillas, que se ve reflejado, es la segunda favorita en taquillas. Vamos a ver a Almazora, si confirma ese rumor. Y entre los aficionados vemos al preparador Francisco Rodríguez y al propietario Reza Pazocchi, que son preparador y propietario del número 5 de gala. Bandera azul arriba, los participantes, que ya comienzan a ser introducidos. 11, recordemos, porque se retiró el número 10, Sistine Roses. Ahí tenemos el número 2, Jerónima, la favorita. Entra ahora el número 4, Almazora. Ese es el número 7, Letiz Nolis. Y hoy le ponen anteojeras, Brinkas. Va a correr con las anteojeras por primera vez. Ahí veíamos el número 8 de Lanchside. Este es el número 3, Liberalia, con la monta de Rafael Guayas. Una yegua que hasta ahora ha corrido en 6 ocasiones, con un segundo puesto como mejor actuación. Aquí están los favoritos, Jerónima, la número 2, es la principal candidata para lograr el triunfo en esta tercera carrera. Cotizados con 20, Almazora, la número 4 a 2,92 y 4. Gerónima, Almazora, favoritas para conseguir esta carrera, para conseguir la victoria en esta carrera de potras de 3 años que no hayan ganado. Son todos hembras, todos yeguas. Ahí tenemos a la número 9, Ragaza, en la cuadra Divin y Siki. La chaquetilla verde y roja con las estrellas blancas en la cuadra Divin y Siki. Debutante, es la única debutante de las 11 que van a participar. Ahí vemos a la número 11 de Tabullana que está dando algún problemilla, presentando oposición en los cajones. Ahí está el número 12, Betonia. Va a ser la última en entrar. Y lo hace por el cajón. Último. Vemos nervioso, muy nervioso ahí a Liberalia. Número 3, problemas para el Jockey, Rafael Guayas. Y ha conseguido mantenerse encima de la yegua. Pero está a punto de salir por fuera del cajón. Y ya está todo preparado. Hoy se da la salida a la tercera carrera del premio. Marca 1.400 metros. 11 participantes. Recordemos de los 12 iniciales no corre el número 10 de Sistine Roses. Si gana el 9, premiará 9 y 10 para la quíntuple plus. Se pone en primera posición ahora por el interior. El número 8 de Lanchside. Se pone Lanchside en primer lugar. Segundo, la segunda favorita, Almazora, que se sitúa bien. Le coge la grupa al puntero. Por fuera viene el número 5 de Gala. Progresa, se pone segunda. Quiere coger la primera plaza. Le disputa. Cabecea con el puntero, con Lanchside. Primera, se pone ahora Gala. Lanchside y Gala en busca de la cabeza de marcar la punta. Se abren ahora en la recta. Madre mía, si no llega a estar Gala. Lanchside sale hacia el exterior. Se marca un rector. Ahora le reconduce. Urbina hacia el interior. Por fuera, Almazora. La cuarta plaza es para Jerónima. Ahí van las dos favoritas. Primera y segunda. Va siendo movida Lanchside. Viene fácil Gala. También por fuera lo hace Almazora. Junto a ella, Jerónima. En quinto lugar, el número 1 de Escarlat. Y cierra el grupo de participantes. El número 3 de Liberalia. Junto con el número 11 de Tabullana. Recta final. Se queda Lanza y cede. No lo hace Gala. Aguanta Gala por la calle 2. Por la calle 4 viene Almazora. Detrás de ella, Jerónima. Vienen las favoritas. Van a buscar la victoria. Viene fuerte Almazora. Se quiere colar Jerónima ante la calle 2 y 4. Almazora, primera posición. Primero Almazora. Segundo Jerónima. Tercero Gala. Cuarta plaza para el número 7 de Litis Nolis. Se va Almazora. Últimos 100 metros. Nadie le va a disputar la victoria. ¡Qué paseo se está marcando! Magnífico el triunfo de Almazora. La segunda plaza finalmente por el número 7. Litis Nolis. Tercero. El número 2, Jerónima. Siendo cuarto el número 5, Gala. Ganó Almazora. Con la monta de Jenny Microqueville. La yegua de la cuadra del rojo preparada por Joanes Osorio. Preparada por el duque de Almazora. El duque de Alburquerque. No había hecho nada hasta ahora en sus cuatro carreras anteriores. Pero era el rumor. A voces en el hipódromo. De hecho, figuraba como la segunda favorita. Finalmente, hasta ahora, en sus cuatro anteriores. Un quinto puesto. Había sido su mejor actuación. Y hoy, de inicio, sabiéndose que iba a pelear la victoria. Que venía fresca, que venía fuerte. Le cogió la grupa al puntero. Y ahí tenemos en el momento que se va abriendo Lanshaid. Molesta a Gala, por supuesto. Pero lo que hace es que le cierra el paso. Y se ve favorecido ahí Lanshaid. Porque si no, se le hubiese ido hacia el exterior. Ahí se van tocando de nuevo. Y cómo arranca por el centro de la pista. Y con qué potencia se marcha. Ahí, en cuanto le ha tocado con el látigo. Aceleró. Cambió de velocidad. Cambió de ritmo. Y se fue. Para conseguir una comodísima victoria. Finalmente, el remate de Letís Nolis. Le vale para ser segunda. En el mismo espejo de meta. Le quita la segunda posición al número dos de Jerónima. Ahí tenemos a Croqueville. Siete victorias sobre 73. Carreras disputadas este año. Le llega al 10%. Que ha sido, hasta los últimos dos años, el ganador de la estadística de Jockeys. Este año la estadística la encabeza. Yanachek. Aquí tenemos la entrada. Fácil. Por seis cuerpos de ventaja. Y la segunda posición, como queda claramente, la foto finis. Que le pertenece en el segundo puesto. Es el número siete, Letís Nolis. Siendo tercero el número dos, Jerónima. La cuarta posición fue para el doce, Betonia. Victoria para Almazora. Victoria para Jeremy Croqueville. En esta cuarta carrera hay que apuntar. Es el número cuatro para la apuesta quíntuple plus. Repetición. Y en los últimos 200 metros, como se va sobrada, fácil en solitario. Almazora. Deja muy atrás a sus rivales, tanto a Letís Nolis, que ha tenido un muy buen remate. Y Jerónima, que finalmente es tercera, perdiendo la segunda posición en la misma meta. Ahí tenemos a Croqueville y a Almazora. Y este es el orden provisional, delegada de la tercera carrera. El premio marca. Ganó Almazora, número cuatro, con Jeremy Croqueville. Segundo fue Letís Nolis, número siete, con Julian Grouchan. Tercero, Jerónima. Mantilla dos, con Bakat Janachek. Y en cuarto lugar llegó Betonia, número doce, con Raúl Ramos.